El reporte de la Dirección General Marítima da a conocer que después de Cartagena, Buenaventura fue el segundo destino de playa más visitado a nivel nacional en la Semana Santa. Noticia ampliamente gratificante para el sector, pues se ubicó por encima de Santa Marta, Barranquilla y San Andrés, esta última afectada por el cierre de aerolíneas que impactaron la frecuencia de vuelos hacia esa isla. En el Caribe colombiano se goza de un gran reconocimiento internacional. Cartagena ocupa el primer lugar con un total de 40.478 personas que tomaron el servicio de transporte marítimo de pasajeros. Le siguen Santa Marta con 28.398, Turbo con 25.376, Coveñas con 17.976, San Andrés con 13.930 y Barranquilla con 1.029 personas. En el Pacífico, Buenaventura se registra como el principal destino turístico en esa región y como el segundo en toda Colombia. Durante estos días, un total de 34.177 personas se transportaron para disfrutar de sus playas. Al principal puerto sobre el Pacífico colombiano le siguen municipios como Tumaco con 1.501 personas, Guapi con 419 y Vallazolano con 360. Vengo de Cali, fuimos de vacaciones a Guanchaco, muy rico, muy sabroso, unas playas espectaculares. Nos transportamos por Lancha, fue la primera vez para mí. Es una experiencia súper buenísima, riquísimo, el transporte muy seguro, es bacanísimo, todo el puerto, Buenaventura es la primera vez que lo conozco y es muy rico, muy sabroso. Fuimos con un familiar que teníamos en Guanchaco, Marta, muy linda, muy hermosa y espectacular con un poquito de miedo porque pues le tengo miedo al mar, pero muy bueno, muy rico. Acabamos de regresar de Guanchaco, un viaje espectacular, la gente muy amable, nosotros muy contentos de haber estado acá en el Pacífico colombiano, venimos de la ciudad de Armenia y nos llevamos una muy muy grata impresión. Muchas gracias por tantas atenciones. Recibo en Cali, un amigo en común, me recomendó las playas de Buenaventura, en este momento vamos para Piangüita exactamente y bueno, esperemos pasarla chévere, agradable, que todo nos guste y pues, como siempre, regresar. Esta información sistematizada que entrega la Autoridad Marítima Colombiana a través del control permanente que hace sobre el tráfico marítimo es positiva al no registrarse siniestro o accidentes marítimos.